Vamos a suponer que esto está bien, ¿vale? Y la división típica es 6,2. ¿Vale? Vamos a suponer que está bien. Y entonces, te pueden pedir que, sin saber esto, te da la división típica y te piden que calcules con qué intervalo de confío estás a hecho. Entonces, tú te coges y se mueven por la forma. Y se le robó 2 igual a Z de alto partido 2 por la división típica, que es 6,12. Partido raíz de n, me queda Z de alto partido 2 igual a 2 por 6 partido 6 por la división típica. 1,96. ¿Y ahora cómo se cae? Está bien, lo que este es de alto partido 2, es 1,96. ¿Cómo se cae? La A. Lo miras en la tabla. Lo miras en la tabla, ¿dónde? ¿Dentro o afuera? Dentro o afuera. Ah, perdón. Fuera. Lo miras fuera. Venga, busca 1,96 aguantado. Pero cuando no... No, no es el 7,55. Pero ¿cómo no es el 7,55? Ya, eso es 1 menos... Ahí está. No, no es el 7,55. No es el 7,55. ¿Y a qué porcentaje corresponde? Porque eso es alto partido 2. Eso es alto partido 2, pero multiplica por 2 y que sale... ¿No? Que sale, multiplica por 2 y luego qué? 1 menos eso. Eso, 1 menos eso. 1 menos eso. 1 menos eso. 1 menos eso. ¿Es 0,1 o es el 7,55? Eso es... ¿Cómo sacarlo? Multiplicas por 2. Multiplicas por 2 y luego qué? Ya está, porcentaje. No, porque queda 1,95. Ahora, eso es alfa. 0,025 es alfa, ¿no? Pues 1 menos alfa. No, es alfa partido 2. Ah, 1 menos alfa. Alfa partido 2 es 0,025. No. Sí, pues ahí lo multiplicas por 2. No. ¿Qué? ¿Qué? No. Que sí, luego lo multiplicas por 2 y luego le prestas 1. No, no, no. Que sí, ya lo multiplicas por 2. Pero, ¿por qué? No es 0,025 alfa. ¿Qué es lo que te pide? No, porque esto es 1 menos alfa partido 2. Aquí viene el alfa, el porcentaje que pide. El porcentaje. Pero si el alfa partido 2 es 0,975. Sí. No, es 1 menos alfa partido 2. ¿Qué? Ah. Ah. No, tú haces 1 menos 0. Bueno, lo que es el aquí es 1 menos alfa partido 2. Entonces vas a sacar alfa. Eso no me estoy dando. Eso es fácil. Yo no lo entiendo. Y el 1,96 es z alfa medio. Sí, pero es z. Pero es que yo quiero saber alfa. Esa va a partir de 0,025. A ver, y haces 1. Y a ver, si lo divides entre 2, 0,025. Por 2, y te da alfa. Gracias. 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 Ahora. Ahora, ¿si lo han hecho? ¿. ¿Quién es? Tú has hecho alfa entre 2, por 2. Quito, 0.05. Y ahora, ese 0.05, lo has hecho 1-5. Pero imagínate que fue el proceso que estaba haciendo el examen. ¿Y ya? Ahora, ¿qué te lo pide? ¿Yo cómo le pongo a ese propósito aquí? 1, 2, 6, 9, 9, 95, partido 2. ¿Tan difícil es? Si yo? Claro, sí, sí. Ah, sí. No sé, lo hago yo. Pero al revés. Me cuesta mucho el alfa medio pasarlo alfa, paso al revés. ¿En menos? ¿En menos? No me digas ¿En menos? No, has estado haciendo en todo No, 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 esta no, esta es que esta formula no vale Espérate, espérate, espérate Es que esto no es una fórmula Tú en todo lo ejercicio de bien grabado, estás haciendo más Y yo estás haciendo más, y más se le ve Ahora no me cambias a menos No, porque esto es cuando lo estamos haciendo al derecho No, al revés Pues entonces, en vez de hacer todo eso que he hecho ahí Yo hago eso, pero en vez de más pongo menos Que no, que no vale, que no funcione Funciona al revés, pero no funciona Y yo, tan difícil es Pero entonces, eso lo olvido, no es más Tan difícil es, de verdad que es tan difícil Que va, que no es más o menos No vale la fórmula Digo para el otro Que no vale Es más o más es Tan difícil es que si feta de alfa partido 2 No lo veo Tú buscas la tabla No buscas la tabla, te sale 0, 2, 9, 7, 5 Vale Pero esto es un número alfa partido 2 Que te está engañando, pero aquí tiene que poner un número alfa partido 2 Pero para simplificar aquí está en el número, por la cara Por la cara No Ahora ¿Cuánto sería alfa partido 2? Eso 1 Entre 2 Por 2 No 1 menos 0,2 1 menos 0,2 1 menos 0,2 0,2 5 0,2 Que esto no tiene que crear No, es que Mira el dibujo, 1 menos alfa partido 2 es que lo que te da la tabla es de aquí para abajo en fin, que se lo entiendo, pero es que ¿qué hace con el 1 y ese? no entiendo por qué es 1 menos ¿por qué es este caso de la tabla? no es este caso yo hubiera hecho 1 menos 0.9 es el 6 yo también si es lo que hago luego no, no, no has tomado el tío 12 días o para expresarlo correctamente 0.9 es el 5 entonces alfa partido es 0.025 saco alfa, que es 2 por 0.025 que es 0.025 ¿vale? vale, ahora sí ¿y qué pasa si hace? y 1 menos alfa es 0.025 ¿y qué te cuesta hacer? 1 menos 2 menos alfa es 2 menos alfa es pero es 1 no puede hacer es que no lo veo Es que no lo veo, donde va a ser de esos, él es de esos, entonces cuando yo busque el número de la tabla